Industria casera compartiendo morcillas. Así que bueno, ¿no? ¿Te gustó la receta? Muy interesante, muy interesante este toque diferente a arroz, ¿no? Inclusive más nutritivo, ¿no? Porque con vegetales aporta a la alimentación. Seguro, porque realmente es una elaboración que es muy buena en muchísimas proteínas y demás. Exactamente, mucho hierro. Bien. Vamos a elaborar ahora el jamón crudo. Un producto que por ahí es muy pedido, ¿eh? Muy pedido por la gente. Muy pedido, muy tradicional. Y bueno, con técnica de elaboración porque realmente es curar una carne. Así que vamos a ver cómo es esta preparación de curar una carne, de tener este jamón crudo. Ahí vemos una pata, que es una pieza mucho más grande, que lleva otros cuidados. Pero hoy vamos a comenzar haciendo pequeños jamones, pequeñas piezas, que es más rápido en su curado, en lo que es el estacionamiento, para tener este resultado como lo que estamos observando en cámara. Y bueno, como siempre, es un proceso sencillo, pero hay mucho tiempo en lo que es la maduración y el secado del jamón de la carne. Así que, bueno, muy fácil, pero mucho cuidado en la elección de la materia prima. Por ejemplo, la carne, la calidad y la frescura de la carne. Es muy importante. Para esta elaboración se utiliza pata, la carne de la pata trasera del cerdo. Muy importante la frescura de la carne, para este tipo de elaboraciones curadas. Así que, me voy a colocar un guante y vamos a hablar también de cuáles son los ingredientes que utilizamos para el curado. Aquí tenemos salitre. El salitre lo que va a ayudar es al curado. Es una sal modificada, digamos, que nos ayuda a lo que es el secado de estas carnes. Y lo que utilizamos nosotros es un gramo por kilo de carne. Seguramente usted no tiene balanza, pero recuerde que un gramo es una cantidad muy pequeña. Vamos a colocar un gramo por cada kilo de carne. Quizás usted no tiene una balanza de precisión, pero puede, digamos, acercarse en un lugar que la tengan. Y después saber que esa cuchara pequeña que usted tiene a tanta cantidad, a ras, es esa cantidad que necesita. Voy a colocar sal. Esto es sal gruesa común, ningún problema. Mezclamos. Y ahora, con la sal gruesa y el salitre, me voy a mi corte de jamón. Mi corte de jamón es este. Va a ser lo que es el jamón, un nivel de tocino y el cuero. Y lo que voy a hacer es frotar el salitre, la sal, en la carne. Es muy importante este proceso porque nos va a ayudar a lo que es el curado de la carne. Vamos a frotar bien, bien que penetre salitre, sal. Vamos a hacerlo por el total de la superficie. Muy bien. Y una vez que hemos frotado, distribuimos sal, salitre. Van a ver cómo esto comienza a liberar humedad. Vamos a colocarlo en un recipiente. Yo tengo un recipiente plástico, tiene unos pequeños edificios debajo. Y en este recipiente plástico yo voy a poner sal. Aproximadamente hay unos 2, 3 centímetros de sal gruesa. Vendría a ser como lo que se denomina la cama de sal gruesa. Voy a colocar mi jamón, de esta manera. Y voy a cubrirlo con más sal gruesa. De este mismo recipiente, con esta misma sal, yo ya tengo un paso avanzado. O sea que con la misma sal que yo cubré un jamón, retiro y nuevamente incorporo sal. Una vez que cubrimos todo con sal, ahí, vamos a colocar... Acá falta un poquito más de sal. Observe que la pieza anterior era más grande. Vamos a colocar un peso, ¿sí? Un peso que cualquier peso que utilice lo envuelve en papel aluminio o en papel film. Una tapa y este producto va a ir a la heladera 3 días por kilo. Esta carne que yo tengo, esta pieza de carne, pesa 3 kilos. Así que va a ir 3 días por kilo, 9 días a la heladera. Recuerde a mitad de tiempo... Lo llevo a la heladera. Muchas gracias. Recuerde a mitad de tiempo sacarlo, girarlo, golpearlo. La idea es que la sal comience a penetrar en la carne, lo que se denomina un proceso de osmosis, y cure la carne. Una vez que tenemos todo este proceso terminado, voy a eliminar mi guante y vamos a pasar a otro que ya tengo avanzado, que ya salió de la sal. Y vamos a darle sabor. Perfectamente lo podría dejar simplemente de esta manera, como lo vemos aquí, cuando sale de la sal. Pero vamos a darle un sabor diferente. Cambio de guante, muy importante. Voy a utilizar pimentón, ají molido y un vermú. Yo elegí estos condimentos. Ustedes quizás podrían optar por algunos otros, pimienta, coriandro, pero realmente el jamón crudo con pimentón, ají. Y vamos a colocar apenas una cantidad de vermú y vamos a generar como una pasta ligera. Y esta pasta ligera va a darle sabor a nuestro jamón. Recuerde que esta pasta la puede evitar, pero realmente se luce mucho el terminado cuando empezamos a darle este sabor. Retiramos toda la sal excedente. Y ni bien retiramos toda la sal excedente, comenzamos a untar nuestro jamón, que comience a incorporar este sabor. Como verano es un jamón común, como los que consumimos realmente, tiene mucho aroma, sabor. Y ahí vamos a ir incorporando. Muy bien. Usamos todo. Cuidado, se utiliza un ají picante. Tampoco ponga tanto porque le va a quedar muy picante. Una vez que yo tengo terminado este paso, vamos a hacer orden en la mesada y vamos a utilizar un papel microporoso. ¿Qué es un papel microporoso? Parece un nylon, pero es un papel. Si yo lo encendiera con fuego, se prende fuego como un papel. Y en este papel voy a envolver mi jamón. Elimino guante. No utilizamos más. Y ahora lo voy a envolver. También podría reemplazarlo por papel manteca. Pero lo que le va a pasar si lo envuelve con papel manteca, no va a observar lo que es el proceso de curado, que quizás si es su primer jamón, estaría bueno que tenga en cuenta qué es lo que sucede. Vamos acá. Esta preparación ahora debe comenzar un proceso de secado. El proceso de secado tiene que ver con el estallinamiento de la carne y que comience a tomar rigidez, que no quede tan blanda. Ahora, lo que hacemos es una malla bien firme, puede ser una malla que compramos en el mercado, o de lo contrario, atarlo como un matambre bien sujeto. Esta sería otra forma. De esta manera lo vamos a atar para colgar. Y va a ver que en este proceso de colgarlo y de lo que es el secado de la carne, va a comenzar a observar que comienza a cambiar la coloración. ¿Cómo es que comienza a cambiar la coloración? Ahora le voy a mostrar. Esto voy a hacer una lazada para colgar, así, sencillo, nada más. De esta manera lo va a colgar, temperaturas entre 18 y 21 grados, 70% de humedad. Les damos todas las indicaciones para tener un buen curado, pero observe cómo va a ir cambiando. Aquí tenemos el que hicimos recién, que recién salió de la cama de sal. Y observemos cómo empieza a quedar toda esta parte, como esta película, así como blanca. Es normal, no se preocupe, está bien. Cuide de no colgarlo en lugares muy calurosos. Busque un lugar fresco en su casa. Tener en cuenta un poco las temperaturas ambientes y demás. Y de esta manera, en unos 45 días, comienza a degustar esta elaboración. El tiempo que dejemos de 45 días o dos meses va a ver que va a ir mejorando todavía más. Les va a quedar como un jamón más seco y más sabroso todavía. Vamos a la receta de este jamón crudo. Y bueno, simplemente es una pieza de cerdo. Recuerde que es de la pata trasera del cerdo, que tenga un nivel de tocino, que es esa grasa. Y cuero, realmente ayuda al sabor. Salitre, 3 gramos, que es un ingrediente muy importante. Y usé de sal gruesa aproximadamente 5 kilos para esta cantidad de carne. Y bueno, luego es pimentón, una cucharada, ají molido y algún vermut a elección para darle sabor. El papel microporoso para envolver y simplemente nada más para esta elaboración. ¿Qué nos falta? Conservación. A partir de que pasó este tiempo, este proceso de secado y demás, un año es el tiempo que tiene para compartir esta elaboración. Importante, muchas veces vamos a estos bares y demás y vemos las patas colgadas. Como adornos, ¿no es cierto? Algunas veces son falsas, pero otras... No, pero otras van madurando. Van madurando. Bueno, hoy tuvimos dos preparaciones muy importantes, muy pedidas, muy tradicionales. Creo que un día más que completo, ¿no es cierto? Seguro. Siempre gusta mucho lo que es la parte de fiambres y embutidos. Llama mucho la atención, así es. Nos vemos la próxima en... Industria Casera.